fallecimiento de don Manuel Loco Valdés. Estamos de verdad muy, muy tristes por esta noticia. Sabemos la pena que has pasado durante todos estos días y solamente mi función es transmitir ese mensaje de todos los medios en esta rueda de prensa. Agradezco muchísimo a todos. Yo mandé un mensaje ahí más o menos corto, el día que falleció. Y la verdad pues mando mi amor, mis pensamientos, mi oración a su familia, también a mi papá. Mi padre fue una persona muy, muy agradable, muy sentimental y con un mundo muy propio. Yo, por eso, pues tuvo mucho amor de parte de su público, de sus seguidores y pues miembro de una familia de comediantes tan linda, tan querida. Tengo mucho honor en ser su hijo. Estoy visualizándome cada día más agradecido. De chico, lamentablemente, pues una vez es de adolescente y de niño, pues te da miedo, no alcanzas a ver pues el agradecimiento que debes de tener. Y pues eso quizá me sucedió en esos años primeros y después cuando fui adolescente. Luego, cuando fui más joven, pues también le tenía cierto miedo, la verdad, tuve miedo. De, pues de que no estuvo ahí, no sabía si, si me quería, si no me quería mucho, si, si realmente quiso que viniera a este mundo. No sabía bien qué posición yo tomar de parte de él. No tenía mucha referencia de sus sentimientos hacia mí. Entonces también por eso, sé que me había, me buscó de chico, sé que me buscó también de joven. Yo tuve miedo. Sé que tenía ganas de ser mi papá. Y bueno, pues yo, muy refugiado en mi mamá. Este, y de mi mamá Socorro, de mi mamá Vero, pues así crecí yo, un poquito refugiado en ellas, temeroso. Pero ya este, ya creciendo un poquito más, pues tuve la necesidad de, de que su testimonio también, este, de tener su testimonio, de tener su versión de las cosas. De, de ver en sus ojos qué había pasado. Y sí. Y que él más o menos me dijera, verdad o mentira. Pero lo hizo muy cariñosamente. Y bueno, pues hicimos un, una amistad, hicimos una relación bonita de papá e hijo que eran amigos. Y yo, yo, yo quise estar cerca lo más posible de él. Fui lo más cariñoso que pude. Me, me siento contento porque fui lo más cariñoso que pude. Y hablé por teléfono todas las veces que pude. Y lo llevé a, a todos los lugares que pude. Realmente me duele bastante su partida. Es una persona que vivió a plenitud y me encanta cómo vivió. Con excesos. Pero excesos de amor. Excesos de todo, ¿no? Era, pues, muy dadivoso. Le daba a sus amigos, le daba a sus, a sus relaciones. Muy dadivoso. Y eso me encanta. Cómo habla mi mamá de él, me encanta. Cómo habla el ambiente artístico de él, me encanta. Para nada, para nada, este, me queda nada al contrario. Estoy agradecidísimo. Si no fuera porque es el loco Valdés. Yo no estaría acá. Porque no hubiese tenido doce hijos. Y yo no hubiese sido el doceavo, imagínate. O sea, yo no estaba, yo no estaba planeado ni en el destino, ni para el primero, ni para el segundo, ni para el tercero, ni para el cuarto. O sea, ni para el quinto, ni para nada. Estaba planeado para que llegara hasta el doceavo hijo. O sea, de suerte estoy acá. Es una suerte. Eso es lo que yo creo. Y le agradezco su locura y su desestrés de tener hijos. Sí es una, fue una inconsciencia tener tantos. Pero si no hubiese sido por esa inconsciencia, les digo que yo no estaría acá. Así que le agradezco esa locura a mi papá. Y como él decía, es, no sé, es mucho más fácil estar loco, estar a gusto, estar bromeando a estar así muy serio. Me gustó mucho la actitud de mi papá en general. Me encantaría haber sido mucho más como él. Le envidio muchísimas actitudes de libertad, de desenfado, de estar relax. Y bueno, era también una persona de carácter. Yo creo que se sabía divertir. Le encantaba a sus amigos. Le encantaba su humor, su programa de televisión. Amaba a la gente. La gente lo quería tanto. Y bueno, se fue. Llegó la decadencia quizá, como en todas las, como en todos los actores, en todas las personas, como todo en esta vida. Y bueno, pues, recordar los mejores momentos de loco. Los mejores momentos de mi papá. Que fueron brillantes, fueron hermosos. De hermandad con sus colegas. Queridísimo por todos sus colegas. Enamoradas también, todas sus colegas de él, como mi mamá. Todos en el pasillo de Televisa. Enamorados de mi papá. Porque mi papá era el rey de los hippies. Mi papá era, pues, el imán. Un imán grande. Y, inclusive, el señor Azcárraga, el padre de Emilito Azcárraga. Ese padre, en paz descanse, pues, elegía mucho a mi papá. Pues, porque era muy completo el trato que tenía. Y eso es lo que más le envidio. El buen trato con sus amigos. Ese trato de fiesta que nunca cambió de ser mexicano. Que nunca le importó también tanto el extranjero. Que fue bastante nacionalista. Amando profundamente, solamente, únicamente a los suyos. A su país. A su equipo América. Dios lo bendiga mucho. Y que bendiga a toda su familia. Les agradezco mucho el... El buen gesto que tuvieron conmigo siempre, todos. Muy buenas personas, todos. Conmigo. Con ganas de integrarme. Con ganas de que me acercaran más. Y, lamentablemente, la vida arrasa con todo esto. La vida arrasa con... Con todo esto rápido, rápido. Así que... Hay que vernos el 19 de septiembre. Créanme. Muchísimas gracias, Cristian, por tu tiempo. Por estas palabras. Por compartir con nosotros este espacio. Y gracias por compartir.